Me cuento porque ayer me mandé una macanita Me cuento porque ayer me mandé una macanita Y este pueblo es chico y ahí nomás te crucifica Y este pueblo es chico y ahí nomás te crucifica Hay que pensar muy bien antes de actuar en este pozo Porque en un pueblo chico no es difícil ser famoso Y si hace algo bueno todo el mundo va a quererlo Como a Bachemán el superhéroe acá del pueblo Pero si hacen mal su dignidad será perdida Pregúntenle al Sarmiento por la oveja Margarita Me cuento porque ayer me mandé una macanita Y este pueblo es chico y ahí nomás te crucifica Así que piense bien antes de actuar en este pozo Porque en un pueblo chico no es difícil ser famoso ¡Qué bonita! Me cuento porque este pueblo es chico y no perdona Me cuento porque este pueblo es chico y no perdona Ya estoy pensando en irme antes que se corra la bola Ya estoy pensando en irme antes que se corra la bola Hay que pensar muy bien antes de actuar en este pozo Porque en un pueblo chico no es difícil ser famoso Y si por el gorro todo el mundo va a saberlo Menos su pareja va a enterarse el pueblo entero Y si se lo ponen será usted quien no se entere Y después va a cruzarse al patalán al día siguiente Me cuento porque este pueblo es chico y no perdona Ya estoy pensando en irme antes que se corra la bola Así que piense bien antes de actuar en nuestro pozo Porque acá en San Martín no es muy difícil ser famoso